Música Alexander va a conocer a tu hermanita wey Vente Vente Apúrate Te está esperando a tu hermanita Vámonos Vente Vente Correle, vámonos Púrate Vente Vente Apúrate tu hermanita, mira Ay hermanita Apúrate papi, tu hermanita se está apurando, mira Tu hermanita se está esperando bebe ¿Cómo la hacía tu hermanita? Hola ¿Cómo la hacía tu hermanita? Hola Oh, 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 oh Vente Vente Vamos a entrar ahorita Vamos a entrar ahorita Pasan al botón ¿Qué? Coochiii Coochiii ¿Qué? 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 Está buscando hermanita Coochiii Papi, tu hermanita, mira Papacito Niño, ¿no vas a ver a tu hermanita? A ver ¿Qué pasa papi? ¿No quieres conocer a tu hermano? Mira Mira, tu hermanita Mira a tu hermanita papi ¿No? ¿Tienes pena? Oh, tiene pena ese niño Mira 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 papi Mira, tiene pena Se va a acostumbrar ahí Pero no Este La curita que tiene ahí O donde la inyectaron Mira, la niña papi Mira papi, es tu hermana Le tiene pena Le tiene pena ¿Qué? 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 Mira papi, la niña Niño, mira, bebé Mira, bebé Mira uno, baby ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no la mereces así? ¿Quién es ella? ¿Por qué? ¿Quieres que la acuestas ahí? Hizo ese rito Mira, mira, mira Mira, mira Mira niña Mora niña moza ¿Por qué te le corre? ¿Kero y que? Mira Mora ¿Quién es ella oí? Oh hell no ¿Por qué te da pena? ¿Por qué te da pena tu hermanita? Papi es tu hermana Es tu hermana Di hola ¿De lado? ¿Así lo estás grabando? No, así Papi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Mira, es tu hermana Ay, le tiene pena a su hermana Papi es tu hermana Pero venías emocionado papi Mira Ah, se va a acostumbrar A ver, a ver, let me zoomen Vale, ven, mira ¿Alexander? Bueno, al parecer a Alexander Le da pena, tiene pena de Alisa ¿Por qué tienes pena de tu hermana? Hola ¿Tienes pena de tu hermanita? Mira tu hermanita Y si le doy a tu hermanita Ya mira Hola hermanita Si le doy a la Le tiene pena la hermana Es Alexander Bueno, ni modo Espero que después se lleven juntos Bien Se lleven bien Y no se jalen de los pelos Cada uno Bueno, si le doy a tu hermanita Bueno, si le doy a tu hermanita